Música Estoy que no me aguanto, estoy que me doy pena Me mata la tristeza porque pienso en ella No puedo olvidarla ni dejarla de amar Ella no siente igual Por dentro estoy muriéndole, lloro y me arrepiento Me matan los recuerdos, lo que por ella siento Quisiera borrarla de mi mente y pensar que la puedo olvidar Estar tan lejos de ella me mata Sin su presencia mi vida no es nada Daría cualquier cosa porque regresara y volver a empezar Quizá no sea tarde para ir a buscarla Decirle que la amo, que no puedo olvidarla Que es todo en mi vida y que llevo una herida en mi pecho Quizá no sea tarde para pedirle perdón Para que mire en mis ojos y vea en mi interior Que no soy ni un poquito de lo que antes era Que muero por ella y no quiero perderla Si yo me animara y no fuera cobarde Quizá no sea tarde No será tarde Guillermo Palazzi Estar tan lejos de ella me mata Sin su presencia mi vida no es nada Daría cualquier cosa porque regresara y volver a empezar Quizá no sea tarde para ir a buscarla Decirle que la amo, que no puedo olvidarla Que es todo en mi vida y que llevo una herida en mi pecho De estar, tú extrañarla Quizá no sea tarde para pedirle perdón Para que mire en mis ojos y vea en mi interior Que no soy ni un poquito de lo que antes era Que muero por ella y no quiero perderla Si yo me animara y no fuera cobarde Quizá no sea tarde Quizá no sea tarde Quizá no sea tarde Gracias.